Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el titular del Instituto, Lorenzo Córdoba, afirmó que la lucha democrática debe apegarse a los extremos establecidos en la ley. Solo así puede ser equitativa y contribuir a la transmisión pacífica por el poder. Es natural que la competencia por el poder político sea tensa y que la lucha por el sufragio genere fricciones entre los competidores. Pero la lucha democrática debe apegarse invariablemente a los extremos establecidos en la ley. Solo así puede ser equitativa y contribuir a la transmisión pacífica por el poder. No respetar las reglas del juego democrático en un contexto tan vigilado como el que está generando el sistema nacional de elecciones, más que beneficiar al partido candidato, lo que desacredita y daña la gobernabilidad democrática de cada entidad. El consejero presidente manifestó que el pluralismo político que caracteriza al país y el perfeccionamiento de su sistema electoral se refleja en los 8.214 candidatos registrados por partidos políticos y en los 308 candidatos independientes que competirán este domingo por los 1.819 cargos en disputa. El pluralismo político que caracteriza a nuestro país y el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral se refleja en los 8.214 candidatos registrados por partidos políticos y en los 308 candidatos independientes que competirán hoy por los 1.819 cargos en disputa. Para ser posible que en esta jornada los electores tuvieran la información necesaria para reflexionar su voto, los partidos políticos y candidatos independientes contaron con las prerrogativas que el Estado mexicano otorga a los contendientes en los términos establecidos por cada legislación. Además, para dar a conocer su oferta política en los medios electrónicos y conforme a los calendarios y plazos previstos en cada entidad para las campañas, los competidores que hoy esperan verse favorecidos con el voto de los ciudadanos emitieron un número considerable de impactos en radio y televisión aprovechando, utilizando los tiempos del Estado dispuestos en esos medios. Como ustedes saben, en estos momentos han salido de sus casas los casi 476 mil ciudadanos que fueron capacitados y designados como funcionarios de mesas directivas de casilla para instalar las 68 mil 28 casillas aprobadas por los consejos distritales de este instituto. Se trata de un despliegue logístico posibilitado por casi 16 mil capacitadores y supervisores electorales que recorrieron una a una las secciones electorales de las 14 entidades que van hoy a las urnas para garantizar que los 37.3 millones de electores incluidos en la lista nominal puedan ejercer con libertad su derecho al sufragio. Para recibir el voto de los 7.4 millones de capitalinos, se capacitaron y designaron a 89 mil 477 ciudadanas y ciudadanos que contarán los votos que se emitan en las 12 mil 789 casillas. Notimex.